muy buenos días amigos televidente estamos transmitiendo una vez más por nuestro canal local de madrid creación tv punticono presenta academia superior de medicina tradicional china acupuntura bioenergética y voz y gustión para la medicina natural siguiendo con el programa de medicina natural hoy es lunes 11 del mes 8 del año 2014 año del caballo bien nosotros le damos la gracia argentina a venezuela a colombia ecuador el perú paraguay uruguay chile honduras el salvador república dominicana miami puerto rico cuba estados unidos francia inglaterra alemania italia polonia burgaria ya que ellos hacen posible de que este programa se siga transmitiendo todos los días de lunes a viernes gracias a ustedes que envíen su mensaje a nuestro correo electrónico acupuntura punto cv arroba gmail.com a smtc arroba hotmail.es nuestro sky creación tv punticono otro sky my love punto cv nuestro viver nuestro whatsapp 34 609 17 35 49 señores seguimos con el programa hoy es lunes hemos recibido 850 mensajes gracias a ustedes que hacen posible de que este programa se siga transmitiendo todos los días de lunes a viernes señores seguimos con el programa dice el maestro severino mi padre tiene problemas con la hernia somos de madrid vemos el programa todos los días nos gusta muchísimo un montón mi hija menor se lo pasa de pipa se sonríe mucho cuando usted sale comiendo cuando usted sale tomando pis o tomándose un partido de frutos secos para los huesos nosotros nos lo pasamos muy bien después de darle enhorabuena permíteme preguntarle por el punto para la hernia yo te voy a recomendar el 12 de hígado 36 de tómago y en menos 12 sesión usted se cura pero ya pero ya bien seguimos con el programa señores dice maestro severino puede explicarme sobre el masaje de aloe vera que no lo tengo claro todavía y yo tampoco el aloe vera los científicos están investigando el misterio el misterio energético que tiene el aloe vera el aloe vera usted se hace una herida cuando se está afeitando y usted se pasa un poquito de aloe vera y la herida cicatriza pero ya pero ya si su hijo tiene piojo haga algún bastido al aloe vera y den un masaje en todo el pelo y ya verá como los piojos salen volando se mueren o se van el aloe vera es bueno para los pies de atleta el aloe vera es importante dar su masaje facial antes de aguantar sol porque el aloe vera le protege de los rayos solares porque el sol en exceso produce cáncer de piel produce mancha en la piel y le puede doler la cabeza por lo tanto hay que protegerse del sol y prevenir es la verdadera o la mejor medicina que hay prevenir es la mejor señores hacemos una pequeñísima pausa y en tres minutos regresamos no cambien de canal que hemos venido para estar con ustedes